Lo que ven parece un simple invernadero de papayas, pero en realidad es único en el mundo. Es un modelo pionero porque conjugan muchas nuevas tecnologías que nunca se habían aplicado a gran escala. Un proyecto de casi cuatro años de la Universidad de Almería, la estación experimental Las Palmerillas de Cajamar y el semillero Vitalplan, en el que junto a las nuevas tecnologías, lo más importante es que por primera vez a nivel mundial se aplica el sexado prematuro de las plantas con fines comerciales. ¿Y qué significa esto? Pues que en el semillero, al finalizar la germinación de la semilla y con técnicas moleculares, se seleccionan las plantas que dan los frutos demandados por el mercado. La mayor ventaja que tiene, que tiene mil ventajas, es que un agricultor que no tiene experiencia en papaya, puede poner papaya. Con el sistema tradicional había que poner cuatro plantas de papaya, hacerle un manejo muy concreto. Existen invernaderos de papaya en la costa del sureste de España, pero ninguno tan optimizado como este. Para su puesta en marcha... Necesitamos invernaderos altos y al ser posible que no dejen pasar casi ni agua, incluso en épocas de lluvia. En España, único país europeo productor de papaya, se consume poca. Por eso la mayor parte se exporta a países como Alemania, Francia y Holanda. Cada vez son más los agricultores que apuestan por esta fruta. Me decanté por el cultivo de papaya porque veo que es un producto interesante, innovador, para el campo de Almería y para la parte de Aníjar también, y lo veo bastante bien. Innovación para diversificar la oferta de la agricultura almeriense que no cesa. El siguiente paso será la producción in vitro de papaya, para que de todas las semillas crezcan plantas extraordinarias que den gran cantidad de frutos. El siguiente paso será la producción in vitro de papaya.